Una de las corrientes y de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años es el de gestión emocional, sobre todo en líderes. Entonces, se ha visto con muchísimo interés y no con menos preocupación el hecho de que muchos líderes, si bien están en funciones tan importantes y estratégicas, pero no muchos de ellos pueden tener la posibilidad de un balance emocional. Esto no solo se ve en el ambiente de la política, también se ve en lo que es la empresa, en lo que son los líderes de la propia comunidad, líderes religiosos, deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, una de las grandes líneas con las que se está trabajando es ver cómo podemos capacitar, implementar y desarrollar en los líderes un balance emocional que les permita gestionar sus emociones, que les permita transmitir seguridad y que les permita a su vez poder llevar adelante resultados con la mayor eficacia posible. Porque si alguien presume de ser líder, no debe olvidar que estás representando un montón de intereses y una cantidad de aspiraciones de carácter ciudadano, de carácter deportivo, religioso, cultural, empresarial y que eso obviamente es una carga muy grande y una responsabilidad sin lugar a dudas de primer orden. Entonces, el balance emocional, la capacidad de poder gestionar tus emociones, tener la posibilidad de hacer juegos empáticos con lo que estás trabajando, de poder desarrollar una estrategia donde la relación personal no sea tóxica con tus allegados, con tus dirigidos o con quienes tú compartes tu visión laboral y de trabajo, es una de las técnicas que más se está utilizando hoy para potenciar los liderazgos. Sin lugar a dudas, hoy por hoy, justamente eso es lo que más se está trabajando. Los líderes de diferente orden tienen que mostrar estar a la talla de las consecuencias y las circunstancias. Consideramos que hoy por hoy, con el tema del coronavirus, ha de ser uno de los elementos fundamentales para medir la calidad de los líderes. Estaba leyendo un articulista de New York Times, que ha sido premio por Leicester Friedman, la apellida Friedman, y él decía, nunca como ahora se necesitan líderes de alta talla para llevar adelante semejante responsabilidad. E ilustró de esta manera, hoy no solamente les estamos pidiendo a los líderes que se hagan cargo de la economía, del desarrollo de la sociedad, del progreso y de la visión humanitaria que tenemos que tener como raza. Hoy les estamos pidiendo que salven nuestras vidas, entonces el nivel de responsabilidad es mucho mayor. En ese sentido, adquiere una congruencia el hecho de que estos líderes tengan la capacidad de poder hacer trabajos absolutamente equilibrados y que no se pierdan en factores de orden subjetivo, o que su personalidad pueda estar por encima de las necesidades y de las obligaciones que tienen en sus funciones. Entonces, hablemos por partes, esto no solamente ocurre con los líderes políticos, ocurre con líderes religiosos, líderes sindicales, líderes empresariales, deportivos, culturales. Pero en el caso de los políticos, los líderes políticos, se pone en muchísima más evidencia, no solamente porque hoy vivimos la era de la conectividad, y como estamos en la era de la conectividad, todos están escrutados, todos están permanentemente revisados, observados por el público que tiene la posibilidad de tener en su celular o tener en sus redes todas las condiciones para poder analizar. Entonces, ahí se ponen en evidencia una cantidad de, digamosle así, obstáculos con las personalidades de algunos liderazgos o con algunos cuestionamientos que se puedan hacer al perfil psicológico de estas personas. Ahí se puede demostrar deficiencias y en algunos casos hasta minusvalías emocionales donde la persona se pone en evidencia, sobre todo en momentos de crisis y de situaciones de crisis. Esto le ocurre a cualquier ciudadano, a cualquier rubro profesional que se esté llevando adelante, pero obviamente en el ambiente político se hace mucho más visible por la naturaleza de la relación entre quien está gobernando y los gobernados, y por supuesto el factor de poder que es lo que engloba las relaciones interpersonales del líder político. Bueno, en la mayoría de las legislaciones en América Latina y en el mundo en general existe un articulado que permite que cuando haya una duda razonable, sobre la normalidad o el comportamiento normal que esté siendo puesto en duda de algún mandatario o de algún funcionario público, existen los mecanismos constitucionales para hacer los peritajes. Ahora, no se pueden hacer peritajes si no estamos con todo el instrumento de carácter legal y los especialistas dedicados a ello. Lo que se puede hacer es simples consideraciones acerca del estado mental de una persona, pero de ninguna manera diagnosticar, porque eso está hecho para que haya una relación formal entre un paciente y un especialista y que esto se dé en el marco precisamente de el orden legal, de las competencias legales, tanto de uno en la aceptación del hecho como del otro en su capacidad de experticia o de su licencia profesional. Entonces, todo lo demás podemos simplemente especular, dar opiniones generales. Indudablemente hay muchos mandatarios en el mundo que han demostrado ciertas falencias de carácter emocional, eso es descriptivo, muy fácilmente identificable, eso no necesitamos peritajes mayores para darnos cuenta de que hay grandes problemas en las personalidades de algunos líderes. Y esto no es último, no es de ahora, no olvidemos que desde Nerón y mucho antes inclusive, ya los textos y desde la propia mitología se hablaba de ciertos desvaríos de líderes, dioses y demás actividades que tienen que ver con el mundo de carácter literario, pero en el plano político específicamente también se tiene una cantidad de antecedentes en diferentes épocas de la humanidad, donde ciertos líderes han demostrado trastornos severos de personalidad, por lo menos en apariencia. Entonces, ya se pueden tomar casos emblemáticos, Calígula, sin lugar a dudas, con las cosas que hacía y que se dice que hacían a través de los historiadores, se pone bajo sospechas muy razonables sobre su estado de salud. Lo mismo pasa contemporáneamente, hay muchos líderes que han llegado a circunstancias, ya será tu público quien tenga que identificarlos, donde han mostrado conductas de trastornos de personalidad algo narcisistas, no vamos a dar ningún nombre ni especificar a nadie en particular, que sea tu propia audiencia y cualquier parecido con la realidad seguramente será fácilmente identificable. Pero una de las características, por ejemplo, de este tipo de liderazgos mesiánicos es que hay permanentes sentimientos de grandeza. Esa persona tiene sentimientos constantes, repetitivos, de tratar de halagarse a sí mismo y de considerar que es una persona que está por encima de los demás. Otro aspecto es fantasía sobre el éxito y sobre su poder. Es decir, permanentemente reunía ese tipo de temas que están relacionados sobre su éxito, sobre su poder, ascienden a los medios de comunicación para mostrar sus éxitos, para mostrar su poder. No solamente, repito, esto ocurre en el ambiente político, en muchísimos otros aspectos. También se consideran personas especiales. Por ejemplo, hemos visto mandatarios que consideran que el coronavirus no les va a dar o que no tienen la posibilidad de contagiarse. Esto ya es algo muy seriamente cuestionable en términos de su personalidad porque se consideran, entre comillas, algo especial, algo absolutamente impenetrable en términos de lo que significa en este caso la enfermedad. Hay muchos líderes en América Latina que han adoptado ese tipo de desprecios y posturas ante la enfermedad como tratando de demostrarse como personas eminentemente especiales o que tienen algún tipo de inmunidad extraordinaria que no tendríamos todos los seres humanos en las mismas condiciones. Otra de las características es que estos sujetos permanentemente buscan la admiración. ¿Pero por qué buscan la admiración? Porque seguramente hay algo que les falta. Seguramente hay algo que no está completo. Entonces, permanentemente compensan y llenan ese agujero espiritual, emocional y afectivo con la necesidad de buscar permanentemente admiración de los demás. Y en la mayoría de los casos de los mandatarios que han asumido al gobierno hay un entorno que les hace creer todo este script, todo este tipo de relato del que estamos haciendo. Cuando él hace un chiste, aunque el chiste no sea bueno, ese chiste es inmediatamente celebrado por el entorno. Entonces le hace creer que hace muy buenos chistes. Posteriormente, cuando dice alguna idea, nadie la cuestiona porque hay una relación de poderle por medio. Ellos son sus dependientes, ya sea en una empresa o ya sea en el ambiente de la política o del deporte, en fin. Y consideran entonces que a esa persona le hacen sentir que sabe todo, que no se equivoca. Entonces se va en un círculo vicioso generando conductas que refuerzan las tendencias narcisistas en esa personalidad. Que no es casual. No todos los que se dedican a estas actividades tienen lo mismo. Hay personas que han sido aduladas, han sido valoradas, han sido halagadas permanentemente, pero no tienen este tipo de conflictos y de trastornos. Pero hay algún porcentaje que sí le afecta y que sí puede llegar a transformar su conducta en conductas sospechosas, al menos, de tener cierto tipo de trastornos. O por lo menos, no garantizar un equilibrio emocional, que sería uno de los requisitos fundamentales para conducir y tener un liderazgo de orden responsable. En ese sentido, considero yo que es muy importante que tomemos en cuenta este tipo de aspectos. ¿Qué es lo que carecen estas personas? Estas personas carecen de empatía, por ejemplo. No tienen la capacidad de ponerse en lugar del otro. Es decir, cuando hablan, cuando están dando la orden, una instrucción, no están midiendo lo que pudiera esto tener en términos de reflejo y de consecuencias con la otra persona o con las otras personas. Hay muy poco, muy débil, hay una carencia total en algunos casos, o por lo menos índices muy bajos, de lo que vendría a ser la empatía. También hay una incapacidad de la resiliencia. Es decir, se adaptan muy poco. Tratan de adaptar a los demás a su forma de ser. Ellos no se adaptan al contexto determinado. Tratan de que el entorno se adapte hacia ellos. Entonces, empiezan por cambiar las decoraciones, empiezan a cambiar por los estilos, empiezan a suponer que la gente tiene que despertar muy temprano para escucharlos o que está en la necesidad del público en general de conocer todas sus elucubraciones que podrían darse en determinados momentos. También, si hay alguien que conoce este tipo de personalidades, podrá identificarlas rápidamente. Entonces, todos estos factores tienen que ver con una incapacidad autocrítica. Otra de las características fundamentales es que no hay autocrítica. Pareciera que la persona no se equivoca. Y cuando se ve en la evidencia de que se ha equivocado, la culpa no es de él, sino de otro. Tiene una tendencia a desplazar inmediatamente la culpabilidad y en vez de reconocer que él es la persona que se ha equivocado, lo que hace es echarle la culpa a otra persona, otro organismo, otra circunstancia, o inclusive al destino, a cualquier otra variable que sea independiente y que no tenga que ver necesariamente con lo que él hace. Estos son aspectos que están, de alguna manera, describiendo este tipo de perfiles, no de trastornos ni patologías. Son perfiles. En algunos casos pueden llegar a ser trastornos, evidentemente, pero esos serán los peritos los que tengan que determinar en cada caso. Otro aspecto fundamental es el doble discurso. Hay doble discurso en ellos. Uno es el discurso que tienen hacia adentro y otro es el discurso que tienen hacia afuera. Hacia afuera tratan de demostrar mucho poder, mucha seguridad aparente, entre comillas, con todas las debilidades que se perciben al respecto, pero en la intimidad muchas veces son muy frágiles. Tienen una personalidad muy endeble. Se dice que quienes más autoritarios son, en el fondo hay ciertos rasgos de cobardía personal que muchas veces es ocultado o traspasado por justamente este mecanismo defensivo que no debería ser la conducta autoritaria y la incapacidad autocrítica y sobre todo el doble discurso. Entonces, todos estos aspectos hacen y te demuestran de alguna manera que existen posibilidades de identificar a grosso modo algunas personalidades en el ambiente de la política que pudieran tener este tipo de perfiles y que, repito, es muy importante hoy porque ahora no solamente están los destinos del país en manos de este tipo de personalidades, sino que también está la propia vida de sus mandados y de la gente que tiene que ver con su electorado, su ciudadanización, el hecho de ser los ciudadanos de ese país en determinado lugar. Entonces, todos estos aspectos nos demuestran una situación riesgosa que debería ser tomada en cuenta, por eso yo celebro que se estén haciendo este tipo de programas donde se aborden estos temas que hoy por hoy son demasiado importantes. ¿No ocurre a todos los líderes? Por supuesto que no. ¿Es muy bajo el porcentaje de líderes que tiene esto? Relativamente sí, es bajo. Pero existen estas posibilidades. Evidentemente, en muchos casos pudiéramos encontrar ciertas asociaciones. Yo no me referiría a ninguno de los mandatarios en particular, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es de que en muchos de ellos pudieran haber lo que llamamos el síndrome de Hubrich, el síndrome de Hubrich en español, que tiene que ver con una tendencia a suponer que se sabe todo, que lo sabe todo. Y hay un cierto grado de displicencia con lo científico, con lo académico. No creo que se den todos los casos, pero indudablemente se recurre a elementos de carácter más mítico, que tiene que ver más con lo simbólico, que tiene que ver con una realidad extrapuesta que muchas veces tiene connotaciones de ciertos apegos a modelos antropológicos más que a modelos relacionados con el contexto determinado. Entonces, indudablemente estas conductas son propias del ser humano. El ser humano siempre se ha manejado con este tipo de circunstancias. Donde aparece la diferencia, y ahí entiendo la preocupación, es cuando alguien que está dirigiendo los destinos de un país cual fuera este, puede empezar a tomar estos elementos casi de manera que pudieran poner en riesgo las vidas humanas, o entrar a creer en cierto tipo de circunstancias absolutamente poco razonables, y que esté poniendo en juego políticas y estrategias relacionadas con lo que es la salud pública. Indudablemente. Sin embargo, esto está en el marco precisamente de lo que hablábamos. A veces el ejercicio desmesurado del poder puede llevar a determinadas personas a autoconvencerse de que prácticamente tienen algún tipo de poder excepcional o extraordinario. Entonces, ahí es donde evidentemente se pone en riesgo no solo al entorno, no solo a quienes él dirige, sino la propia institucionalidad del Estado. No olvidemos que apenas alguien pierde credibilidad, no está perdiendo solamente el señor X, sino también las instituciones a las que él representa, y entra en una crisis de orden institucional. Entonces, ya no dicen es tal persona, sino es el gobierno, que es un conjunto de instituciones y que forma parte de un conjunto de otras que hacen la institucionalidad del Estado. Y de ahí nace una gran cantidad de las decepciones que tienen los ciudadanos con respecto precisamente del orden constituido, de las lógicas de poder, de la institucionalidad que tienen los Estados y se ponen en contra de ellos, precisamente porque hay una identificación. Entonces, esto es un riesgo doble, que algunos mandatarios deberían tener apoyo psicológico, probablemente algunos lo necesiten, otros no, no podemos generalizar, no es generalizable. Sin embargo, aquellos que lo necesitan, el primer requisito que tienen que tener es aceptarlo, porque justamente es ahí donde está el nudo del problema, que muchos de ellos consideran que están en perfectas condiciones, que no necesitan nada, que son los demás los que están mal y no él. Entonces, es ahí donde ya es muy difícil abordar y se entra en este plano de las puras especulaciones donde se dice, este debería, necesita, me parece a mí, etcétera, etcétera. Pero, la primera condición y obviamente, alguien que se aprecie y se considere responsable en su trabajo de liderazgo, indudablemente, debería, de manera voluntaria, pedir, sobre todo en estas etapas de tan alto nivel de estrés y de desconocimiento de la realidad, porque nadie, ni siquiera los organismos especializados en salud, conocen lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, hoy por hoy, alguien que sea inteligente, que tenga gestión emocional, precisamente, podrá pedir un apoyo y una orientación de carácter psicológico, en lo personal y en lo general que va a llevar adelante a cabo, lo que va a llevar a cabo, porque, hoy por hoy, todos necesitamos un apoyo, el mismo encierro, las mismas circunstancias de la tensión, imagínese, si uno está tenso con que tiene que manejar su familia y el futuro de su familia, como no va a estar tenso alguien que está manejando los destinos de un país. Pero, si esa persona considera que no necesita, que todo es normal, que él está por encima de la realidad y los hechos, bueno, es un problema muy difícil de tratar, si fuera el caso contrario de que esa persona, viendo las circunstancias de la situación, decide tomar un apoyo para poder mejorar su performance y su capacidad de respuestas a las diferentes crisis que se le presentan cotidianamente, indudablemente, estaríamos hablando de una persona con un gran balance emocional, con una capacidad y un liderazgo a toda prueba, que es lo que ahora necesitamos, un liderazgo, liderazgos de calidad. Entonces, en cambio, si esa persona está en una actitud delirante, pensando que puede resolver con cualquier tipo de artificio fuera de lo que significan las técnicas y los desarrollos que han sido probados en el campo de la ciencia, indudablemente, pues, ya quedará a criterio de cada quien. Ahora, el otro problema es quién les hace caso, quién obedece ese tipo de conductas, quién refuerza ese tipo de comportamientos, ¿no? Hay personas que han estado llamando y hablando, por ejemplo, sí, me podría yo inyectar un poco de detergente, bueno, esas personas están convencidas de que ese liderazgo está diciendo algo interesante y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, quiénes refuerzan ese tipo de conductas que muchas veces están amparados lamentablemente en una falta de información muy grande o en ciertos niveles de ignorar en el buen sentido, todos al final y al cabo hemos sido ignorantes y somos ignorantes de por vida de muchos otros factores de conocimiento, pero hay una población que es la más vulnerable precisamente por su incapacidad de tener acceso a la información y es ahí donde pega con muchísima más fuerza este tipo de factores. El pensamiento mágico es una de las cosas con las que más se ha podido trabajar juntamente con una cantidad de aspectos relacionados a las fantasías personales que los individuos tienen y en este caso pudiera estar operando de alguna manera este tipo de circunstancias pero no solamente hay alguien que emite un mensaje que es el mensajero sino hay alguien que también lo recibe y esta relación se hace un poco perversa en el buen sentido de lo que es lo clínico para poder entender que lamentablemente pudieran haber personas que reciban el impacto de este tipo inadecuado inadecuado de mensajes la fe y la espiritualidad es algo muy aparte muy privado muy respetable y que mucha gente que se dedique nos dedicamos a las actividades en el orden de lo que significa la institucionalidad de la ciencia pues somos creyentes somos personas que tenemos nuestra propia espiritualidad que regreso a extrapolar a mensajes de orden personal que ya tengan una connotación mítica absolutamente irreal o fantasiosa pudiera en esa condición si lo hace cualquier individuo de repente no tenga impacto pero en la medida en que lo hace alguien que tiene relaciones de poder y tiene grados de influencia pudiera ser preocupante bueno la negación forma parte de un conjunto de estructuras que tiene que ver si esta negación es sostenida permanente absolutamente discorde con la realidad tiene que ver con algunas estructuras que pudieran estar dentro del espectro sintomatológico de lo que es un trastorno no podemos afirmarlo en el caso específico de ningún mandatario con simplemente la apreciación externa sin embargo no es nada positivo el hecho de que se niegue la realidad o que se trate de sobreponer una actitud personal a un conjunto de elementos y de información que está circulando que demuestran todo lo contrario ahora ¿cuánto puede afectar esto en el desarrollo de las relaciones de poder y las relaciones psicológicas de un mandatario cualquiera fuera este con su pueblo seguramente que muchas y las consecuencias las vamos a poder ver a la vuelta de la esquina hoy no se va a poder ocultar nada el número de muertos el número de infectados y la toma de decisiones oportuna o inoportuna tardía o temprana ha de demostrar que la mayoría de las personas esté en este escrutinio ciudadano mundial que se va a hacer ningún líder está al margen de ese testeo que se hará posteriormente sobre cuán posible fue sus niveles de toma que él haya podido asumir entonces lamentablemente no va a quedar en la intimidad seguramente se harán escrutinios debidos algunos han podido reaccionar oportunamente han mostrado talante han mostrado balance han mostrado carácter para poder llevar adelante y se han convertido en líderes muy respetables pero no es el caso de todos entonces cada uno tendrá que asumir su propia responsabilidad ahora hay muchas formas de negar la realidad a veces se puede negar la realidad porque se está perdiendo algo que uno tiene que es lo que uno tiene su capacidad de poder relacionarse con el poder con el que normalmente ha estado acostumbrado cuando esa persona tiene inseguridad es falta de información la realidad es muy cambiante pueden mostrar este tipo de conductas absolutamente defensivas que es negar la realidad que es no aceptar lo que está pasando porque escapa a su nivel de toma de decisiones y como ellos consideran que tienen un cierto grado de omnipotencia y que tienen una conducta autoritaria eso no lo pueden controlar entonces empiezan a negar o desplazar no podemos afirmarlo no se hacen diagnósticos a distancia mucho menos sin el consentimiento de la persona tienen que hacerlo expertos habilitados y registrados para el área específica sobre todo en los países donde el ejercicio profesional es muy riguroso y tiene que tener todas las licencias correspondientes para el efecto a modo de especulación obviamente sí en un marco general sí evidentemente algún tipo de lo que hemos dicho desde un principio algún tipo de personalidades que llegan a ser líderes pueden estar mostrando algún tipo de deficiencias de carácter emocional una cierta incapacidad como para poder entender la realidad y de alguna manera buscar relacionamientos de otro orden entonces sí es muy importante que busquemos la posibilidad de comprender el verdadero alcance de este tipo de circunstancias ahora ¿por qué las personas en el campo de la política logran demostrar con mayor facilidad este tipo de deficiencias o de trastornos? probablemente en el campo de la hipótesis probablemente porque es un eminentemente es un hecho eminentemente público y porque ellos han elegido no es casual que alguien que tiene cierta tendencia o perfil de carácter narcisista cual fuera esta persona haya escogido o la farándula o el mundo del espectáculo o la política que tiene que ver con la exposición del cuerpo que tiene que ver con ciertos grados de histrionismo que tiene que ver con una centralización de cámaras de intereses mediáticos de relaciones de redes y de importancia en sí misma no es casual que hayan elegido ese tipo de carreras profesionales es decir aquel que ha decidido hacer política seguramente no es una persona con rasgos muy ajenos a cierto tipo de exponer la personalidad en el orden público y al exponer muchas veces se exponen no solamente las cualidades sino también las debilidades y eso es el tema cuando los líderes muestran sus cualidades se dan grandes pasos en la historia cuando muestran sus debilidades sus lados oscuros sus zonas erróneas también lo podemos detectar nosotros como ciudadanos lo podemos detectar como como gente que está en el campo de la comunicación y de las relaciones interpersonales y humanas pero indudablemente pueden tener sus costos a mediano y largo plazo bueno en este caso tenemos que pregonar con el ejemplo como se dice quienes proponemos que debe haber gestión emocional en los líderes en general independientemente de la pandemia que estamos lamentablemente atravesando pues debemos decir que ha de ser difícil estar en sus zapatos como se dice popularmente indudablemente deben haber muchos factores que ponen en riesgo y no necesariamente estos nos llevan a trastornos de tipo patológico mucho menos simplemente son debilidades humanas en la toma de decisiones ahora si esta toma de decisiones es conclusivamente equivocada y hay una negación de la realidad bueno ese es un tema que debe ser tratado de otra manera no cabe duda que en circunstancias como las que estamos viviendo el grado de tensión es muy grande y que estas pueden estar modificando determinado tipo de conductas en los propios mandatarios como lo está haciendo con nosotros mismos en nuestros hogares en nuestros trabajos en nuestros centros de actividad entonces yo diría más bien que es importante diferenciar algunas malas tomas de decisión de cualquier otro tipo de trastorno no necesariamente una mala toma de decisión tiene que ver con algún trastorno de ninguna manera muchas veces hay errores políticos y esos errores políticos que nos dedicamos al coaching político trabajamos precisamente eso esta área del coaching político lo que hace es buscar justamente que la toma de decisiones estén en función a una capacidad de testear la realidad y tenerla que pueda ser la mejor de las respuestas y la resolución de conflictos elegir las mejores soluciones para poder tener un mejor resultado entonces no todos las malas decisiones obedecen a algún tipo de orden psicológico tiene muchas veces que ver con malos cálculos políticos insuficiente información etcétera etcétera pero en algunos casos que no ha ocurrido eso que hay buena información hay evidencia científica hay asesoramientos que dicen con toda claridad lo que está pasando y a pesar de ello se toma una decisión distinta contraria a los intereses de la propia ciudadanía indudablemente eso tiene posibilidades inclusive de poder llevar adelante al área de la justicia porque se ha podido perjudicar a una cantidad de personas con una riesgosa decisión que muchas veces va a ser escrutada con absoluta certeza en el momento en que pase esta parte dramática de la crisis muchas veces estos mecanismos de desplazamiento y proyección están en el marco de lo que significa bajar la ansiedad del sujeto el sujeto está en un extremo ansioso y muchas veces utiliza estos mecanismos como para tratar de balancear sus niveles de ansiedad no estoy hablando de nadie de nadie en particular insisto pero estamos hablando de un contexto que puede ser aplicable a muchos y ejemplos muy patéticos que tenemos en la realidad sin embargo es muy importante discriminar las malas decisiones políticas los errores políticos de cualquier tipo de patologización arbitraria que podamos hacer entonces este es un aspecto que debe mantenerlos en un equilibrio obviamente están muchos de los mandatarios en procesos de ansiedad muy evidentes eso se puede confirmar a través de un cambio de opiniones por ejemplo radicales de un día a otro de un cambio de actitudes y una especie de ciclotinia donde en determinadas horas del día van demostrando diferentes tipos de conducta en muchos momentos pueden estar siendo muy afables muy comprensivos después se ponen algo obtusos después se ponen algo agresivos y eso tiene que ver con los procesos internos que también deben estar llevando adelante las responsabilidades no son menores ahora hay algunos que tienen responsabilidades con los ciudadanos y con el país hay otros que creen que tienen responsabilidades con la historia y con la eternidad entonces ahí donde se distingue una conducta encuadrada en lo normal de una conducta donde puede tener ya ciertos elementos discutibles en el campo psicopatológico entonces cuando alguien se considera que está siendo visto por la historia y por el espejo de las divinidades bueno esa persona ya tiene algún tipo de necesidad de poder equilibrar eso a través de un asesoramiento y un apoyo de carácter psicológico pero en el otro campo pues cualquier ser humano puede cometer errores y puede estar ansioso y puede estar completamente angustiado y mostrar un cambio de conducta en diferentes momentos del día como ponía como ponía el ejemplo pero que indudablemente está mostrando pues simplemente la aljidez y el dramatismo del momento que estamos viviendo hay un altísimo grado de complejidad y es probablemente la primera vez que los líderes tienen una ausencia informativa como la que hoy por hoy tenemos esa ausencia informativa era algo que no se había dado en el pasado generalmente cualquier acontecimiento una guerra un aspecto que tiene que ver con otras epidemias y otras pandemias problemas de salud en general los procesos de desnutrición de la humanidad en áreas absolutamente difíciles para poder solucionarse como los sectores expulsores de población donde no hay centros de posibilidades y capacidad de darles alimento etcétera etcétera todo eso era relativamente manejable hoy el virus ha determinado un ambiente de incógnitas inclusive si ustedes pueden ver y los ciudadanos estarán que nos escuchan estarán en plena concordancia con lo que se está diciendo es que muchísimas cosas han cambiado al principio se decía que el coronavirus no afectaba a los menores resultó de que sí afecta a los menores se decía que no los mataba resultó que sí sí los mata que no afectaba a las personas fuertes resulta de que sí afecta a las personas muertes que no los fuertes que no los mataba resulta que los mata resultaba que controlando con una cuarentena se podía realmente disminuir de manera dramática y cortar el ciclo de la enfermedad resultó de que no es así muchas sociedades han tenido estos procesos indudablemente no ha ocurrido una rápida digamos incapacidad de contagio entonces estamos ante unas posibilidades en el ambiente de las curas se han dicho muchas cosas se ha hablado de determinado tipo de fármacos que sí que respondían en las dos o tres primeras semanas ahora se dice todo lo contrario se dice que no tiene ningún tipo de respuesta y bueno este grado altísimo de incertidumbre produce pues ansiedad en todo el mundo sobre todo en el que tiene que tomar decisiones los tomadores de decisiones que son quienes de alguna manera son depositarios de nuestras confianzas de vida bueno el caso que comentas es emblemático sin lugar a dudas pero por los siguientes aspectos a ver la persona desaparece de la escena pública muchísimos tiempos y no da ninguna explicación razonable coherente porque 21 días o 24 no sé cuánto es un tiempo bastante grande para un hombre público y para la primera figura de un determinado país sea cual fuere entonces no cabe duda de que hay un altísimo grado de autosuficiencia en esa persona que considera en una actitud indudablemente narcisista que ni siquiera merece una explicación sus dirigidos sobre qué estuvo haciendo todo este tiempo y sale de manera horonda como si no hubiera pasado más de ocho horas y da una se introduce en una actividad prácticamente cotidiana de la vida política y no da una explicación esto demuestra muchas veces esa falta de empatía esa falta de comunicación con el otro tiene que ver con una omnipotencia del poder y en el poder lamentablemente esto se va acumulando la lógica del poder por eso es sabia y esto es aunque parece un instrumento eminentemente jurídico y político pero tiene también que ver con la psicología por eso en muchos países se tienen periodos constitucionales definidos y por eso no hay grandes elecciones y por eso no hay vidas enteras dedicadas al ejercicio de la fusión pública porque partamos del principio de que nadie es imprescindible en la realidad entonces si somos un régimen de orden democrático debemos suponer que nadie es imprescindible nadie es insustituible entonces justamente estas personas que hacen una carrera durante toda su vida hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe donde han habido presidentes que han estado 58 años en el poder considerándose insustituibles eso tiene que ver pues con conductas ya sumamente polémicas al menos no podemos hacer diagnósticos a distancia ni darle un contenido político a lo que no corresponde porque una forma de estigmatizar también es el calificar o etiquetar a alguien pero en general podemos decir que estas personas sin poder no pueden vivir es decir el poder se ha convertido en un elemento autocompensatorio de sus propias debilidades personales y sin poder no se hallan en este mundo no se hallan en esta realidad lo que hacen es entonces buscar desmesuradamente compulsivamente la posibilidad de reproducir el poder y como esto tiene obstáculos empiezan a generar conductas autoritarias y como estas conductas autoritarias a través de los mecanismos de fuerza del estado empiezan a controlar la sociedad se convierten en los regímenes que hacen precisamente eso controlar los mecanismos ciudadanos de expresión de comunicación etcétera etcétera entonces es una especie de circuito de cinta indefinida donde se va dando vueltas y vueltas y donde se va reproduciendo un poder cada vez más grande cada vez más displicente y por lo tanto se acumula esa lógica de poder entonces lo mínimo que uno puede esperar de un político es que haga rendición de cuentas la contabilidad que es una de las cosas más importantes que se da en lo que es la rendición de cuentas en los países altamente desarrollados es algo que sobre todo para nosotros los latinoamericanos tiene que ser algo muy importante y no solamente en el tema de la corrupción no solamente en el tema de las cuentas nacionales y de aspectos que hayan podido ser mal manejados sino también en la toma de decisiones en la oportunidad de esa toma de decisiones y sobre todo cuando estas decisiones implican relaciones de vida o cuando se está depositando en esa toma de decisiones la confianza de que alguien va a decidir oportunamente sobre mi propia existencia que es al extremo en el que hemos llegado en este coronavirus bueno desde la perspectiva del coaching político lo primero que se hace es sugerirle al mandatario contar con un equipo multidisciplinario alrededor de él porque el nivel de toma de decisiones que él va a tener son como lo hemos mencionado a lo largo del programa sumamente difíciles y que tienen aristas muy preocupantes en cuanto a las consecuencias indudablemente alguien como también lo dije indudablemente alguien que se precie de un equilibrio y de suponer que no es alguien que está sobrenatural encima de las demás personas que no es alguien sobrenatural debe requerir de un apoyo emocional sobre todo en circunstancias como las que ahora estamos viviendo lo que repito la clave de esto es la aceptan hay personas que lo piden porque si el paciente o el potencial paciente o el prospecto no está de acuerdo quiere decir que considera que no está mal que no necesita que está por encima de los demás todo lo que hemos hablado el día de hoy si esa persona muestra humildad muestra capacidad empática y razona indicando de que pues todos necesitamos un apoyo en momentos críticos obviamente lo aceptará la recomendación general es todo mandatario debería tener un coaching de vida un coaching emocional un equipo de psicólogos un equipo de especialistas en salud mental que puedan ayudarlo a resolver eso debería ser en general pero ahora no es por ahora una de las prioridades sin embargo creo que esta crisis ha demostrado que muchos de ellos deberían estar asesorados en este ambiente bueno lo importante es que cada quien asuma su propia responsabilidad ante lo que está ocurriendo no podemos hacer hipótesis a larga distancia sobre el comportamiento específico y con el valor y el rigor que amerita un análisis de estos pero lo que sí podemos decir es que muchas conductas y pensamientos mágicos pudieran tener consecuencias lamentables en la población que hoy por hoy está expectante de tomas de decisiones oportunas y eficaces entonces estas decisiones pasan por órdenes muy imaginarios donde el sujeto está prácticamente tomando conductas que no están acorde con el desarrollo de los mecanismos institucionales que la humanidad tiene para enfrentar este tipo de crisis sin lugar a dudas que pudiera ser polémico y lo es no cabe duda que lo es el pensamiento mágico pues todos tenemos derecho a él mientras no afecta a terceros mientras no hay consecuencias no puedo adorar a quien tenga que adorar mientras esto no esté influyendo sobre otra persona mientras no esté obligando a otra persona y mucho menos poniendo el riesgo entonces a esa otra persona entonces la regla de oro es sin daños a terceros y esto pasa con todo pasa con la psicología con la sexualidad no mientras esto no se convierta en un delito mientras esto no se convierta en una situación que ponga en riesgo a otras personas o la vida de otras personas bueno parecería anecdótico pero cuando ya deja de ser anecdótico es cuando está en juego la vida humana como había mencionado hace unos minutos atrás casi todos los países cuentan con los mecanismos constitucionales e institucionales de ninguna manera es una sugerencia personal simplemente es un comentario de que ninguno de ellos carece de un mecanismo legislativo para poder medir y comprobar el estado de la salud de cualquier mandatario o funcionario de estado que así lo amerite esa será una decisión más de orden político que no tiene nada que ver con el orden de la actividad que yo realizo y tampoco tiene que ver con la actividad de la salud mental propiamente dicha dado que no está específicamente destinada a ello sino a la población en general entonces ahora hay algo muy anecdótico e ilustrativo a ver también tiene que ver con lo que es quién ha elegido a quién por qué se ha elegido a esa determinada persona hay una relación de correspondencia esto en el coaching político lo manejamos muy bien cuando hablamos entre quién elige y por qué elige a esa persona entonces muchas veces se dice esta frase el poder lo ha cambiado y en realidad no es que el poder ha cambiado a esa persona que indudablemente como hemos dicho en un principio hay muchos factores que pueden estar influyendo para el cambio de actitudes y conductas no cabe duda pero hay una base estructural porque a muchos no los cambia en realidad lo que deberíamos decir es el poder lo ha mostrado tal cual es y podemos hacer como una especie de analogía con la persona que está con unas copas de más no es que esas copas de más lo cambian sino que muestran ese lado que lo había tenido y que en términos de sobriedad en la sobriedad muchas veces cuando no está de por medio el exceso de poder muchas veces no está embriagado el sujeto de poder y al no estar embriagado el sujeto de poder pues no muestra ello pero apenas se embriaga de poder muestra ese lado se muestra tal cual es entonces hay una correspondencia en todo esto y yo creo que es muy importante que la ciudadanía también tenga como reflexión y yo creo que con esto vas a tener una especie de epílogo de todo lo que hemos hablado con muchísimo gusto es hay una relación entre lo que tenemos que hacer ahora en elegir nuestros nuevos líderes y las consecuencias que hemos visto en el pasado inmediato es decir esta crisis entre muchísimas cosas negativas que ha traído ha traído algunas que podemos inferirlas como positivas y adoptarlas como positivas ¿cuáles son? ahora sí que tenemos que tener muchísimo cuidado en elegir a nuestras autoridades porque resulta que el grado de compromiso en la toma de decisiones de estas autoridades es como muy pocas veces se ha visto en la historia hasta hoy imagínense hoy hay presidentes hay médicos hay directores de hospitales porque no hablamos solamente del liderazgo político que tienen que tomar decisiones quién vive y quién no vive ¿cómo se toma decisiones en un hospital para saber quién debe vivir y quién no debe vivir? ¿cuáles son los mecanismos biotecnológicos que deben hoy tomarse decisiones? esta biopolítica en la que estamos nos está demostrando que habían habido unas aristas ocultas en las estructuras de la microfísica del poder muy interesantes hoy muchos tienen en este momento mientras estamos hablando están tomando decisiones cuál paciente vive y cuál no en base a factores muchas veces eminentemente subjetivos entonces ahora sí tenemos que elegir a los líderes de las comunidades de los líderes profesionales llegando hasta los líderes que son lo que entendemos como clase política con la mayor responsabilidad entonces muchos de ellos han sido elegidos producto de mecanismos afectivos de situaciones emocionales de circunstancias históricas determinadas pero muchos de ellos no dieron la talla al momento de ejercer el verdadero y equilibrado la equilibrada relación del ejercicio del poder bueno todo depende del modelo antropológico en el mundo existen muchas visiones antropológicas respecto de la relación del líder y quien se apega a ese líder en los países caucásicos por ejemplo hay una tendencia a que los líderes sean algo herméticos de autoritaria por ejemplo en América Latina se tiene una visión más bien de que los líderes deberían ser algo populistas deberían estar compartiendo siempre se los ve en fotografías comprometidas con gente comiendo en las calles para darse un baño de popularidad en otro tipo de culturas europeas el político es más bien un burócrata tiene una visión de burócrata de hombre de ejecuciones burocráticas y de toma de decisiones en ambientes generalmente altamente institucionalizados y bueno cada país obviamente también en estos países se puede cenar como se dice no se puede tener una regla general pero el modelo antropológico del poder tiene que ver mucho con esto hay sociedades más tolerantes al autoritarismo y sociedades menos tolerantes al autoritarismo los llamados países bajos o la Europa del noreste indudablemente esa Europa tiene una visión completamente distinta sobre el líder político un líder político de ellos sería un verdadero fracaso en términos de campaña por ejemplo en un ambiente latinoamericano porque son personas muy herméticas muy estructuradas sin capacidad de esa versatilidad que piden muchas veces las estructuras de nuestra propia antropología política y cultural entonces depende mucho de ello pero obviamente a tu respuesta diríamos que una de las características como lo he mencionado en alguna parte de la entrevista es a ver hay una tendencia a la grandilocuencia hay una persona que permanentemente habla sobre sí mismo y sobre los grandes hechos y parece que la historia sin él no habría tenido sentido entonces ese es un indicador no podemos hablar de síntomas yo pertenezco a este tipo de corrientes donde tratamos de no etiquetar a nadie porque justamente es una actitud de liberación política que no estamos de acuerdo pero en general vamos a dar el panorama y cada quien podrá acomodar el pie de quien considere necesario a esta medida entonces hay una primera grandilocuencia después hay unas fantasías acerca del poder hay una relación mítica con el poder el poder es algo que se alcanza que es para los superhombres que es para la gente completamente llena de virtudes y de cualidades hay una mitificación del orden del poder esa es otra de las características fundamentales después esa persona se considera algo especial no sé no sé si has conocido algún mandatario últimamente que crea que a él no le llega el coronavirus que puede ir a cualquier tienda inclusive de diferentes antropologías y podemos demostrar claramente que se equivocó terminó contagiado terminó con ello pensando que no le iba a llegar porque se consideraba una persona especial entre comillas entonces ahí hay una una situación un poco un poco difícil después son personas que buscan y viven de la admiración son absolutamente intolerantes y les parece insoportable cualquier tipo de crítica cualquier tipo de crítica que se le haga le parece insoportable y bajo cualquier pretexto pone en duda tu lealtad no pone en duda tu eficiencia no pone en duda tu capacidad pone en duda algo que es muy subjetivo que es la lealtad entonces esta persona no es leal por lo tanto no puede estar en mi equipo entiende por lealtad una sumisión intelectual ideológica política económica laboral que no debe alterar de ninguna manera su grado de omnipotencia que tiene con respecto a los demás entonces son personas que tienen un escasísimo nivel de empatía como lo hemos dicho no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro se creen predestinados a las grandes misiones de la historia entonces no sé si tú conoces algún tipo de personajes que por sobre todas unas sociedades querían hacer las revoluciones a nombre de la historia y para que la historia no los absorberá todo ese tipo de para que los absorbera todo ese tipo de personas han estado años en el poder repitiendo algo que al ciudadano no le llegaba que era ese tipo de sociedad completamente idealizada que nunca llegó pero que de alguna manera era el supuesto derrotero al cual tenía que llegar y todos tenían que sacrificarse para que el deseo del líder alcance ese tipo de sociedad eso era una evidente incapacidad empática mientras había un pueblo hambriento un pueblo necesitado un pueblo con carencias absolutas por otro lado se tenía que llegar al deseo entre comillas de sociedad ideal que tenía el mesías ese mesías autoproclamado y legítimo otro de los aspectos es la incapacidad de la autocrítica que lo hemos abordado también en el programa o sea no hay posibilidades de que esto ocurra buscan solo la admiración entonces se puede ver y no solamente en el ambiente político yo sé que el programa está siendo enfocado eso pero se puede ver en muchos otros ambientes en el ambiente de los liderazgos religiosos por ejemplo se ve con muchísima frecuencia cierto tipo de conductas muy parecidas ¿no? allá inclusive se puede extrapolar y decir quien no está de acuerdo conmigo está en contra de la palabra está en contra de Dios está en contra de lo más de lo omnipotente de lo sagrado ¿no? no olvidemos la historia de las religiones aquel que podía poner en cuestión cualquier aspecto de los procedimientos de orden religioso que tiene que ver con sociología y poder era inmediatamente cuestionado y era llevado a la hoguera como sacrílego como alguien que estaba infringiendo las fundamentales normas de respeto al supremo entonces el poder es muy perverso y el poder pervierte y muchas veces trastorno bueno en primer lugar que no se puede hacer generalizaciones han habido líderes que han estado a la talla y a la altura y seguramente lo estarán muchos otros no sin embargo creo que todos merecen la consideración de vida por el grado de situación difícil que les ha tocado vivir donde muchas decisiones han tenido que ver con las vidas el grado de conciencia de como ellos lo hayan hecho seguramente que será un corte de caja personal que tenga que hacer cada uno de ellos pero lo más importante es decirles no puede haber un liderazgo eficaz y eficiente si no hay una gestión emocional si no hay un balance emocional si no hay una capacidad empática de ponerse en lugar del otro si uno no sabe escuchar si uno no tiene límites para poder saber hasta dónde llegan sus conocimientos de orden político y hasta dónde son los conocimientos de orden científico o de orden estrictamente disciplinario en las diferentes expectaciones que se están teniendo al tema del coronavirus entonces todo esto tiene que ver con un balance yo creo que el mejor líder es el que a sí mismo se reconoce como falible que es un sujeto imperfecto y que lo que tiene que buscar es la mayor eficiencia la mejor capacidad de toma de decisiones sin suponerse por encima de los demás o de sin entrar en aspectos de subjetividad y de delirios de los demás de los demás ¡Suscríbete al canal!